La otra tarde me contaron un secreto, un secreto que te cambiará la vida. Hay quien dice que esto es como magia, pero la magia no actúa sin un mago. Para poder conseguir lo que deseas es necesario que uses bien tu mente y ten presente que aquí no existen límites, pues tú eres quien decide lo que quieres. El secreto está en ti, el secreto eres tú, el secreto se llama la ley de atracción, una ley que funciona como una canción. Solo dilo, dilo convencido, lo que quiero puedo conseguirlo. El poder está dentro de tu mente, pero la mente tiene dos sueños. Uno trabaja cuando estás despierto y el otro empieza cuando te vence el sueño. El primero quiere cosas que no logra, pero el segundo puede todo lo que creen. Basta ya de sufrir necesidades, solo cree que tú eres poderoso. El secreto está en ti, el secreto eres tú, el secreto se llama la ley de atracción, una ley que funciona como una canción. Solo dilo, dilo convencido, lo que quiero puedo conseguirlo. La otra tarde me contaron un secreto, un secreto que te cambiará la vida. Hay quien dice que esto es como magia, pero la magia no actúa sin un mago. Para poder conseguir lo que deseas, es necesario que uses bien tu mente. Ten presente que aquí no existen límites, pues tú eres quien decide lo que quieres. El secreto está en ti, el secreto eres tú, el secreto se llama la ley de atracción, una ley que funciona como una canción. Solo dilo, dilo convencido, lo que quiero puedo conseguirlo.